Hola, bienvenido al podcast de calentamiento vocal de Instituto Canción. Si eres cantante de iglesia y tienes que cantar muy temprano en la mañana de domingo y no sabes cómo calentar tu voz, hemos creado esta rutina de calentamiento vocal. Soy Marcela Lagos, maestra de canto y quiero acompañarte en este ejercicio. Para tener un buen uso y rendimiento de nuestra voz, es necesario prepararnos antes de cantar. Así como un deportista calienta y entrena antes de la competencia, el cantante entrena y calienta su voz. A continuación, vamos a desarrollar una práctica y efectiva rutina de calentamiento.